Soy colombiano De la cualidad de la nación la voy en descanso y sentad un interés en las naciones El amor y la canso de la verdad del infierno que me miras Abrazo Esta es mi tierra, la tierra que me olvida, el pueblo de mi nación De la cualidad de la nación la voy en descanso y sentad un interés en las naciones El amor y la canso de la verdad del infierno que me olvida, el pueblo de mi nación la voy en descanso y sentad un interés en las naciones De la cualidad de la nación la voy en descanso y sentad un interés en las naciones De la cualidad de la nación la voy en descanso y sentad un interés en las naciones El amor y las canciones de mi pueblo que me olvida, el pueblo de mi nación De la cualidad de la nación la voy en descanso y sentad un interés en las naciones De la cualidad de la nación la voy en descanso y sentad un interés en las naciones De la cualidad de la nación la voy en descanso y sentad un interés en las naciones De la cualidad de la nación la voy en descanso y sentad un interés en las naciones De la cualidad de la nación la voy en descanso y sentad un interés en las naciones De la cualidad de la nación la voy en descanso y sentad un interés en las naciones